Mire, en mayo fueron presentadas imágenes que aquí le vamos a mostrar de decenas de objetos o cientos de objetos ingresando a la atmósfera terrestre. Fueron captados en vivo también desde la Estación Espacial Internacional. Nunca fue desmentida esta información, ni las imágenes. Ahora vuelve a ocurrir el 15 de noviembre. En la transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional se captó lo que le presento a continuación. La pregunta es, ¿qué es lo que esto significa? Estas son las imágenes. Este 15 de noviembre de 2020 se ha generado una nueva y extraordinaria evidencia obtenida desde el espacio. Las cámaras de la Estación Espacial Internacional transmitieron en vivo el paso de cientos de objetos que se desplazaron muy cerca de donde se encontraba situado el centro de investigación. Observe cómo estos objetos se desplazan libremente. Es evidente que no se trata de algún dispositivo espacial conocido. No es basura espacial, meteoritos o incluso otra nave terrestre. Los objetos se mueven uniformemente, guardando la distancia entre cada uno, sin perder la formación, demostrando que se trata de movimientos inteligentes. En el acercamiento podemos apreciar que se trata de estructuras esféricas que emiten energía de manera intensa. En el desarrollo de este avistamiento podemos observar algunas estrellas de manera tenue, que nos permiten establecer referencias de cómo fue el movimiento de estos misteriosos objetos, así como de su velocidad. El paso de este conjunto de objetos fue observado por cientos de personas que en esos momentos monitoreaban la transmisión de la NASA, toda vez que el avistamiento se dio el mismo día que la nave espacial Crew Dragon de SpaceX, con cuatro astronautas a bordo, fue lanzada al espacio desde el Centro Espacial Kennedy. En los últimos meses la presencia de extraños objetos en el cielo se ha intensificado a raíz del anuncio de los Estados Unidos de militarizar el espacio. El gran antecedente de este año 2020 lo tenemos en el caso ocurrido el sábado 2 de mayo, cuando fue registrado desde la Estación Espacial el ingreso de cientos de objetos en la atmósfera de la Tierra. Estos objetos provenían del espacio y tenían la clara intención de dirigirse a nuestro mundo. Este evento también fue observado por decenas de personas que en esos momentos seguían la transmisión en vivo de la NASA. Todo esto ocurre simultáneamente cuando se está desarrollando la emergencia sanitaria mundial, que vino acompañada de un drástico aumento en los avistamientos en todo el planeta. En ambos casos podemos establecer sin temor a equivocarnos que se trata de inteligencias ajenas a nuestro mundo, que están muy interesadas en las actividades del ser humano, tanto en la Tierra, así como allá afuera en el espacio. Información para Tercer Milenio 360. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360. Hasta entonces. Tercer Milenio 360, con Jaime Maussan.